¿Cómo resolver error de demasiados intentos? Intente más tarde en Telegram Hola a todos, en este video te voy a enseñar a qué es lo que puedes hacer si al momento de tú intentar subir una foto, algún GIF o simplemente enviar un mensaje te aparece este error dentro de Telegram Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de Play Store y dentro de la Play Store en la sección de arriba vamos a escribir la palabra Telegram Ahora que estamos en este menú vamos a buscar o verificar que no aparezca un botón de este lado que diga actualizar o descargar actualización Si no aparece esto, significa que tenemos la versión más reciente de Telegram y esto es muy importante debido a que si no tienes la nueva versión de Telegram es muy probable que a veces ocurran fallas errores o simplemente no funcionen de la manera adecuada Me voy a salir y suponiendo que ya tienes la nueva versión o que ya actualizadas de Telegram pero aún tienes el problema vamos a presionar en configuración esperamos y luego presionamos en aplicaciones y notificaciones después presionamos en ver todas las aplicaciones y buscamos la aplicación de Telegram como está acomodado por orden alfabético voy a buscar acá vamos a llegar a Telegram aquí está presiono aquí luego presionamos en almacenamiento y caché y después presionamos en borrar memoria caché esperas a que esto esté en cero listo, dice memoria caché en cero bytes te vas a salir y simplemente vas a reiniciar tu teléfono vas a apagarlo vas a prenderlo y ya esto muy probablemente resuelva tu problema con Telegram y bien esto fue todo por este video deja tu like suscríbete y si tienes alguna duda déjala abajo en los comentarios adiós